Bienvenidos a AP Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. ¿Qué es el caudal de un río? Es el volumen de agua que circula por el cauce de un río y se mide en metros cúbicos por segundo o en litros por segundo. El río Amazonas es el río más caudaloso, con 209.000 metros cúbicos por segundo. Contiene más agua que los ríos Nilo, Yansé y Misisipi juntos. La longitud del río Amazonas es 6.400 kilómetros. Cuenca del río Amazonas.